Colores de ilusión, el blanco y el azul de nuestro pabellón Jurando prometí amarte hasta morir Soberana mi bandera siempre, siempre te amaré Tu color azul y blanco en el alma llevaré Y que viva la patria ¡Viva! Se va la segunda ¡Viva! ¿Cómo se llama Walter? ¿Y la chica cómo se llama? ¿Cómo se llama Walter? ¿Y la chica cómo se llama? ¿Cómo se llama Walter? ¿Dónde está el libro? Belgrano puso en ti colores de ilusión El blanco y el azul de nuestro pabellón Jurando prometí amarte hasta morir Soberana mi bandera siempre, siempre te amaré Tu color azul y blanco en el alma llevaré ¡Bueno! ¡Y que viva la patria! ¡Viva! ¡Gracias!